artistas cuando salgo para la pista es una arrogancia porque entiendo la importancia de lo que más es esto es cantar, vamos es cantarles bien bonito, ahí radica mi elegancia vamos está pasando ahí afuera es cantarles bien bonito, ahí radica mi elegancia durísimo, durísimo señores, eso fue yani, 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 yani borré señores alessandro, ahora sí se proyecta, reacciona a la cosa yo pensaba que se iba a quedar callado, bien esa, dice así hoy hemos despertado con una noticia tristemente vergonzosa para mí y mi equipo de trabajo la detención del tesorero ah, el tipo será brazo derecho de la otra hora porque para manejar la plata tú tienes que ser de mi absoluta confianza y así eso, no te la doy que quien, la loco pero bueno, el tipo es duro quien está bajo investigación por un cargo verdaderamente repudiable ay mi madre quiero dejar claro sin lugar a dudas que no tengo control sobre la vida privada de mi empleado y aunque los aprecio mucho desapruebo rotundamente todo acto ilegal o moralmente cuestionable cada persona tendrá que enfrentar la responsabilidad de sus propios actos y demostrar su inocencia bueno, esa foto está fuerte pero bueno tengan fe tengan fe pero está duro ahora bien tampoco puedo descartar ay la intención marcada de varios grupos en redes sociales y en la prensa que buscan desprestigiar mi reputación y mi trabajo intentando restar credibilidad a mis denuncias y a mi activismo político quiero ser claro no tengo nada que ver con esta situación y no tengo nada que declarar al respecto todo mi equipo enfrenta un escrutinio constante presiones y críticas simplemente porque soy su jefe y no pienso quedarme callado ante lo que está mal no importa quien caiga la prensa que anteriormente no respondió a las solicitudes de entrevista para hablar sobre la campaña ahora llaman pidiendo hablar conmigo muchachos a la cosa tú sabes es momo es chisme todo los titulares que no se dieron en telemundo para informar sobre alternativas políticas anticorrupción hoy resuenan de forma injusta no te vas a caer arriba monstruo porque tú la caes arriba a medio mundo te toca ahora aguantar la presión que siempre has aguantado y enfrentar y si eres inocente sin miedo para adelante pero obviamente te va a saltar al cuello que si quien hoy resuenan de forma injusta intentándome mezclar con algo que nada tiene que ver conmigo es hora de que dejen de intentar lucir tan patéticos seguimos trabajando declaración oficial Alex Otaola influencer activista político y candidato a la alcaldía del condado Miami o sea que el tiempo sigue resonando bueno estas son las declaraciones de Alexander Otaola que bueno que se proyectó y también dio la noticia porque realmente creo que es importante salir a desmentir todo esto ya aquí Otaola marca su posición de su presunta inocencia hasta que se pruebe lo contrario de que el vio o no vio es cómplice o no ya esto pone a clarita en el plano de que si lo está diciendo en las redes tiene que demostrar que el es cómplice y entonces se arma otra nueva guerra y está entonces la demanda que ya perdió de 1.8 está la demanda que le tienen los Gribi que tiene un gramo porcentaje de venderla si no se aparece con un abogado o responsable y ten cuidado y también venga esta porque a mente que hay muchos medios haciendo titulares clarita ya va más allá diciendo que Otavola es cómplice esto tiene tela por donde cortar y no te duermas que aquí te lo voy a poner todito de primero vaya voy a estar pendiente a todo lo que diga clarita lo que diga Miami Police Department y también lo que diga Otavola y todo lo que estén alrededor realmente es algo repugnante con tantas mujeres y tantos hombres que hay en todo Estados Unidos dispuesto a lo que sea y vense acusados por presunta relación está feo 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 pero bueno la noticia que ha que ha salido que es verdaderamente problemática vergonzosa y y crea una situación muy desagradable en todos nosotros bueno pues nos impide poder hacer este programa con normalidad y creo que estoy obligado a tener que hablar mi declaración oficial ya es pública yo no tengo control sobre la vida de mis empleados un momento un momento, señores aquí Otavola está hablando de su tesorero el tesorero de Otavola, el tesorero de la campaña, y si es tesorero un brazo derecho de los duros simplemente en estos momentos está preso está encanado por una presunta relación con un chamacón menor de edad está serio, y bueno aquí Clarita, bueno, se habló de esto hace unos días aquí en el canal, porque Clarita está diciendo alegadamente de que Otavola sabía de esto y bueno, hay un arroz con mango ahí y Otavola está declarando que es lo que siente que está pasando, y de su punto de vista cuál es su racional y su posición como líder de este grupo al frente de un integrante que cayó en este hecho bochornoso abominable porque hay muchos hombres y mujeres mayores de edad que están listos para darlo todo para que te metes con un menor bueno, es lo que está diciendo él y sobre el Tiger se dice que recibió un balazo no se sabe si fue por mano de él mismo o por mano de otra gente pero se dice que es en la cabeza no se oye eso me da pena me arruga el corazón me da pena me da pena eso de verdad ojalá que no llegue todo no se le quede de pensarlo de verdad que me da pena de verdad serio fue esa verdad que mi hermano para adelante del carro y nada ojalá que no sea nada está en terapia intensiva pero ojalá que no sea más allá más allá está duro está duro está duro está duro espérate vamos a ir con otra hora después vamos ahora para la red entonces de Jorge Junior a ver si ya se proyectó o algo así está fuerte yo hace días que no hablábamos de él ni nada y estaba pegado no, sí a él hablé de él diciendo que estaba pegado con otra canción a nivel mundial con Bebe Chito y Charlie O'Hairo vamos para allá ahora vamos para allá ahora seguimos aquí seguimos aquí familia nos llevamos bien pero más allá de todo eso yo no permito ni tolero ni voy a tolerar jamás ningún acto que sea ilegal o que sea moralmente cuestionable así que lamento muchísimo que esto esté ocurriendo y además de todo también resalto la intención de mucha gente de salpicarme a mí tras esto yo no tenía conocimiento de la existencia de las relaciones no conozco la vida privada de mis trabajadores no tengo ningún tipo de control sobre lo que hacen las personas que trabajan conmigo después que dejan de trabajar conmigo no estoy controlando todo el mundo aquí está advertido de que están bajo escrutinio que están bajo la mirada inquisidora saben que si no pueden dañarme a mí van a tratar de dañarlos a ellos entonces todo el mundo que trabaja conmigo sabe el riesgo que está corriendo yo lo más que puedo decirle a todo el mundo es que no teníamos conocimiento ni yo ni el resto del equipo nadie sabía que esto estuviese ocurriendo y es lamentable verdaderamente lamentable y nada pues seguiremos trabajando esta persona en cuestión tendrá que demostrar su inocencia tendrá que hacer todo el proceso correspondiente y nosotros pues nada seguiremos adelante trabajando como corresponde es una pena es una pena es un dolor para todo el equipo es un dolor para todo el equipo y es lamentable es lamentable pero también es lamentable que televisoras que no se interesaron en la campaña política hoy quieran salpicar bueno mi gente candela esto está serio Otavola salió a declarar como era esperar eso porque es una cosa seria y Otavola claro que te van a relacionar con eso porque tú estás metido en la política y el tesorero de tu campaña estaba en malos pasos claro que te van a relacionar obligado porque tú también le has ido al cuello a mucha gente así que no te extrañes de eso ya demostrar tu inocencia y para adelante y si eres culpable bueno tú sabes también lo que te espera o sea que aquí no hay nada del otro mundo le van a ganar el cuello porque le ha ido al cuello a todo el mundo Otavola le ha ido al cuello a todo el mundo ahora le toma que le vayan al cuello a él aguanta presión así y el que está implicado que caiga porque esto es un hecho abominable ¿entiendes? no es que uno tenía 17 y el otro 21 y se equivocaron porque más o menos están ahí no 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 el tipo se que ya es un señorón y el otro bueno un chamacón así que bueno que la juegue y que demuestre porque va bajando vamos nada una pena de verdad terriblemente terrible noticia para todos nosotros hay que seguir hay que seguir adelante y hay que dejar que la ley haga su trabajo punto punto hay que hay que tener sentido común hay que saber que cuando se está en esto todo absolutamente todo es un riesgo sea de mutuo acuerdo no sea de mutuo acuerdo consentido no consentido eso no cuenta en este momento porque si hay una persona menor de edad no hay razón ni justificación para mantener ningún tipo de contacto con esa persona entonces nada no hay mucho que decir todos estamos igual que ustedes no sabemos absolutamente nada que se dicen las noticias que siempre se inflama que siempre se decora que siempre se adorna y esperar esperar a ver qué decide el juez de fianza y y ver qué sucede después pero toda esa gente que está hablando que dice que yo lo sabía que yo estaba al tanto yo no estaba al tanto de nada y si hubiese estado al tanto no habría permitido este tipo de situaciones créanme créanme hoy me ha llamado después del mañanero me han empezado a llamar señores sí 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 yo estoy ahora mismo también en lo de Tiger pero estamos esperando a ver quién saca algo quién hace algo yo estuve en Nueva York monstruo yo estuve en Nueva York entiendes y lo de Tiger fue me imagino que en Miami al parecer fue accidental otra gente dice que no se sabe no se sabe yo estoy al tanto ahora si tú ves algo simplemente mándame mensaje por aquí y yo lo busco en la página que sea entiende porque ahora mismo no sé estamos aquí ahora mismo aquí esto fue esto es en desarrollo salió te lo puse y ahora estoy buscando a ver quién tiene algo y el que tenga algo obviamente que lo ponga aquí te lo traigo tú tranquilo quédate allí aquí te lo voy a poner todo salga por donde salga pero realmente siempre no me duele me duele yo siempre he dicho que yo compartí con el Tiger y nunca me cayó mal la primera vez que nos vimos fue en el café no hablamos mucho la segunda vez que nos vimos fue en New Jersey no tuvimos muy buen muy buen encuentro pero no pasó nada pero la tercera vez que nos vimos conversamos y todo de música como media hora bueno fue antes de todos estos líos que después formó antes de ir a Cuba y formar todo esto nos vimos y nos llevamos bien conversamos como una obra recuerdo que yo fui con un amigo mío pelotero para allá para ahí y estuvimos conversando en el VIP tiempo ahí van de música pues bueno pasó todo lo que pasó yo me he quedado así y si me hablo de él digo no me cae mal pero lo que está haciendo esto y esto si está mal no puedo quedarme callado o sea que si me duele lo que esté pasando con él con cualquier cosa que sea aparte los artistas saben que yo no tengo nada personal con ellos es nada más que si lo haces mal lo digo si te cae mal bueno imagina tú qué vamos a hacer pero bueno vamos a esperar ojalá que todo se mejore pero el plomazo está en un lugar bastante delicado pero bueno vamos a esperar terminamos con una obra y seguimos viendo acerca del Tiger gracias ya a los casi 700 que estamos aquí gracias todos los medios de prensa medios de prensa incluso que no contactaron a la campaña no aceptaron dar entrevistas a la campaña no les interesaba mostrar que la campaña venía contra la corrupción y con unas plataformas diferentes para la política local oye no 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 ningún lineazo surdo ningún lineazo no 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 yo me tomé yo lo que ni tomé él tampoco tomó para que tú veas al final yo creo que me eché no que yo no abrí un tanque yo quién te me recuerdo si tomé o no pero si había mucha bebida ahí bebida que él ni tocó para que tú veas porque estaba ahí estaba ahí no que Víctor Víctor Jesse atienda a los artistas señores la atención de Víctor Jesse para los artistas yo quisiera que ustedes veran eso señores por gusto de todo de todo de todo menos la raya que tú dices espérate espérate que después se aprende más cosas menos la raya que tú dices no 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 de todo es bebida y Red Bull y atenciones y cosas no no raya no raya no raya no raya no es una locura si lo que le paga sube tu edifica chicos y si les interesa esto y si les interesa tratar de relacionarme con un acto tan deplorable como este entonces repito para todo el mundo no tengo ni conocimiento ni tenía conocimiento ni tengo absolutamente nada que ver con esto nada que ver así que seguimos entre por favor de su opinión hablemos de lo que usted quiera y seguimos para adelante seguimos para adelante la gente cae en el camino y hay que seguir imagínate que le vamos a hacer hay gente que dice que es mi pareja no es mi pareja no es mi pareja una persona que trabajaba conmigo que trabaja conmigo hace mucho tiempo no es mi pareja porque también he estado leyendo eso la pareja de Otaola no 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 es cierto y evidentemente esto es una intención está clarita está Rich Concepción están todos los grupos el periódiquito no sé qué todos los aludidos a Liz Sánchez dando like en las publicaciones o sea no te va a sacar arriba hola amigos aquí desde la cocina de Liz Sánchez Bakery mostrándole cómo elaboramos y preparamos una rica y tradicional comida cubana como es nuestro arroz moro la carne en cerdo asada y una rica yuca con mojo que no te puedes perder y bueno lo que no puede faltar en la mesa es una ensalada saludable bien decorada para una linda presentación nada eso es desde aquí desde Houston ordenalo al 832 297 4461 y te aseguro que no te vas a arrepentir gracias Gracias por ver el video.